Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Estilócratas, hablando de botas, sabemos cuáles son las marcas del mercado que por su calidad y durabilidad, son las favoritas de la mayoría. Pero, existen algunas marcas que aunque, en su mayoría, cuentan con diseños de calidad y sus precios no son muy asequibles, tienen una reputación de poca durabilidad. Aquí te mostramos algunas. Groundwork, originarias de Inglaterra, estas botas cuentan con una gran variedad de diseños modernos, que van desde botas casuales a botas para senderismo. Pero su calidad y durabilidad no son lo esperado. Aunque la mayoría no son nada baratas. Savage Island, estas botas cuentan con diseños casuales más austeros, y siendo populares por sus botas de seguridad, no son nada duraderas, aunque a diferencia de las Groundwork, sus precios son mucho más accesibles. FINDF cuenta con diseños más elegantes que las anteriores mencionadas, que van desde cuero hasta gamusa. Perfectos para usar con jeans hasta pantalones chinos, pero su calidad deja mucho que desear. Portman Portman es más comúnmente conocida por sus botines elegantes, con una amplia diversidad de colores a elegir. En su mayoría de estilos casuales, aunque su calidad no varía mucho de su precio. Ass Boxing Aunque a simple vista se ven de muy buena calidad por sus diseños rudos y modernos, las botas Ass Boxing no son nada duraderas, aunque igual que las anteriores, son de precios accesibles. MILTECH Las botas MILTECH se llevan el peor puesto en esta lista, ya que a diferencia de todas las anteriormente mencionadas, sus diseños no son muy agradables para la mayoría, y su reputación de calidad es muy mala, aunque sus precios no son nada accesibles. Estilócrata, dinos qué opinas. Déjanos tu comentario, y por favor, no dejes de suscribirte al canal, y darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Hasta la próxima. Ensalada mural Para la ensalada, vamos a necesitar lechuga lavada y desinfectada. La ponemos en un bowl. Agregamos aderezo de naranja. Vamos a poner la lechuga en moldes para poder emplatar. Cortamos una manzana, una pera y jícama en medias lunas, poniéndolas alrededor de la lechuga. Rallamos zanahoria y la ponemos al centro, agregando más aderezo de naranja, pepitas de carabaza, nuez picada, pasas y gajos de naranja. Retiramos el molde y servimos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento, porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com